Vamos a continuar con nuestro tutorial de expresiones regulares, así que vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado la última vez que era simplemente, estábamos validando con expresión regular estos cuatro números que tenemos acá sea que tenga punto o sea que tenga un guión entonces, ya sabemos cómo funcionan estas reglas de aquí ya vimos un poquito cómo funcionan los corchetes pero vamos a verlos un poco más complejos en este segundo tutorial de expresiones regulares así que vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a aprender estas cuatro reglas que todavía no las hemos tocado así que la primera es el límite de palabras así que vamos a decirle slash invertido B y simplemente un límite de palabras es un espacio o una nueva línea antes de una palabra así que si le digo ja, vemos que me va a seleccionar estas dos la primera de aquí y la segunda esta no me la selecciona porque antes de la palabra ja no existe ni un salto de línea ni existe tampoco un espacio si hago lo contrario con la letra B mayúscula vemos que me va a seleccionar solamente esta porque antes no existe ni un salto de línea ni un espacio sencilla esa regla la siguiente, vamos a borrar esto es el sombrerito el sombrerito simplemente, vamos a ponerlo lo que hace es buscar al inicio de una cadena algo si por ejemplo pongo ja, vemos que me va a seleccionar esta primera porque al inicio de la cadena existe ja si lo pongo al final que es este de acá vemos que me va a seleccionar por supuesto esta de aquí porque al final de este string, de esta cadena de ja ja existe ja entonces estos son importantes pero se usan más que todo para expresiones regulares muy complejas pero se usa bastante ahora si, ya que sabemos como funcionan estas cuatro reglas de aquí vamos a ver los corchetes un poco mejor ya sabemos un poco como funcionan pero no les explique otras cosas importantes de los corchetes entonces vamos a abrir corchetes y dentro de los corchetes ya sabemos que podemos tener por ejemplo el punto vemos que nos va a buscar el punto es importante, no se si lo dije en el anterior video que cuando ponemos un carácter especial dentro de los corchetes no hay necesidad de escaparlo como podemos ver aquí yo puse el punto y no tuve la necesidad de escaparlo si pongo el punto solo sabemos que nos va a seleccionar con esta regla que es cualquier carácter entonces vemos que nos selecciona pero si lo escapo me va a seleccionar solamente el punto entonces cuando pongo dentro de los corchetes no es necesario escapar el carácter especial y sabemos que podemos tener lo que sea y nos va a seleccionar eso otra cosa importante de los corchetes es que podemos poner rangos por ejemplo podemos poner rangos de números yo puedo decir números del 0 al 5 entonces me va a seleccionar todos los números del 0 al 5 vemos que aquí el 6, 7, 8 y 9 no lo selecciono porque le estoy diciendo un rango del 0 al 5 puedo decirle del 0 al 9 y me va a seleccionar todos los números todos los dígitos del 0 al 9 muy bien también puedo poner otro rango que sería por ejemplo de la A a la Z o puedo decirle de la A a la Z también de esta forma y vemos que me va a seleccionar todas las letras de la A a la Z si quiero ser más específico lo voy a decir de la A a la Z mayúscula y minúscula y me va a seleccionar todas las letras de la A a la Z mayúscula y minúscula si yo quiero puedo decir de la A a la C y me va a seleccionar solamente de la A a la C y las otras letras pues no las va a seleccionar algo importante dentro de los corchetes si queremos negar lo que está dentro de los corchetes tenemos el sombrerito si ponemos por ejemplo quiero seleccionar los números del 1 al 5 entonces me va a seleccionar todos los números del 1 al 5 pero si yo quiero decirle no, quiero negar eso pues le pongo el sombrerito y me va a hacer lo contrario me va a seleccionar todo menos los números del 1 al 5 vemos que todo está seleccionado incluso los números como 8, 0 y los números mayores a 5 los está seleccionando y es porque me está negando si por ejemplo le digo quiero seleccionar todo de la A a la Z y después le digo no, lo niego con el sombrerito me va a seleccionar todo menos lo que está dentro de los corchetes que es de la A a la Z entonces este sombrerito es muy importante cuando está dentro de los corchetes porque niega la expresión como tal ahora tenemos los grupos los grupos no los hemos visto para nada así que vamos a verlos ahora los grupos nos sirven y va de la mano con este operador OR es muy importante este operador OR funciona exactamente igual como en programación simplemente dentro de un grupo podemos poner vamos a por ejemplo decir que queremos seleccionar señor, señora, señorita para hacer eso vemos que primero viene una S entonces vamos a decirle S primero viene una S después viene una R y la R está en todos los casos después viene una R después puede venir una A puede venir una T o puede venir una T seguida de una A entonces ahí es cuando los grupos son importantes vamos a abrir un grupo y ya sabemos que todos tienen R ¿verdad? pero si lo dejo así solamente me va a seleccionar no me selecciona como tal toda la cadena sino solamente SR entonces quiero decirle puede tener R o puede tener RA o puede tener RTA ¿verdad? entonces lo que les estoy diciendo es que puede tener cualquiera de estos tres casos después de eso viene un punto ¿verdad? después de eso viene un punto después del punto viene un espacio el espacio ya sabemos que es la S minúscula entonces S después del espacio ¿qué viene? después del espacio viene una letra mayúscula que es la del nombre así que abrimos corchetes y le decimos viene una letra de la A a la Z ¿verdad? pero ¿por qué no me está seleccionando? bueno ahorita vamos a arreglar eso ¿por qué no me está seleccionando señor Smith? señor Smith no me lo está seleccionando porque esto debería tener un punto aquí aquí le estamos especificando que esto tiene que tener un punto ahorita lo vamos a solucionar entonces le estamos diciendo que después viene una letra mayúscula que es la del nombre de la persona y después viene una cantidad de caracteres que no sabemos puede ser Lewis puede ser Smith Robinson y no sabemos cuántos caracteres tenga el nombre entonces para eso están los cuantificadores tenemos el cuantificador asterisco que es de 0 o más caracteres el más que es desde 1 o más caracteres el signo pregunta que es es opcional estoy diciendo que el carácter es opcional puede ser 0 o ninguno y estos dos que los vamos a ver más adelante entonces sabemos que viene la letra mayúscula y después viene una cantidad de caracteres que no sabemos entonces viene una cantidad de caracteres que no sabemos le ponemos el más o le podemos poner el asterisco ¿si? entonces podemos poner por ejemplo que después vienen una cantidad de caracteres alfanuméricos pero no sabemos la longitud así que le ponemos el más pero ¿por qué no me agarró la S? la S no me la está agarrando porque le estoy diciendo más de 0 o más caracteres si le pongo el asterisco ahora lo que le estoy diciendo es que pueden ser 0 o más caracteres no como el más que es 1 o más ¿si? como la S no tiene nada después de el señor S no tiene absolutamente nada pues por supuesto esta regla no es válida para S pero para que sea válida le ponemos 0 o más caracteres para solucionar lo del punto podemos decirle aquí al punto importante aquí el punto lo tenemos que escapar el punto se me olvidó escaparlo aquí muy importante vemos que solamente está seleccionando señor Luis señorita Robinson y señor S ¿por qué no me está seleccionando señor Smith y señora Davis porque él está esperando un punto ¿verdad? después de esta expresión él está esperando un punto obligatoriamente para hacer que el punto sea opcional nos venimos a las reglas y ¿cuál nos podría funcionar? nos podría funcionar este de acá ¿verdad? porque dice 0 o ninguno el signo de pregunta dice 0 o ninguno lo que dice que si le pongo esto a una regla como tal a este punto si le pongo el signo de pregunta me va a decir que el punto es opcional si no lo tiene bien si lo tiene bien también entonces este también es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que dice es eso es opcional en este caso le estoy diciendo el punto es opcional y con esta regla estamos por supuesto ya seleccionando todos los cinco nombres de esta forma vamos a borrar eso voy a borrarlo y ahora sí vamos a ver estos rangos de números se acuerdan cuando hicimos la regla para validar el número telefónico entonces vamos en vez de poner esto como lo teníamos D, D, D que son tres dígitos seguido de vamos a abrir un corchete seguido de un punto o un guión o un punto después vienen tres dígitos otra vez después viene otra vez un guión o un punto cerramos y después vienen otra vez cuatro dígitos ahí estamos cubriendo esa era la expresión que teníamos para validar estos números pero esto de poner así tres D y eso así como tres dígitos después otra vez cuatro dígitos esto no es efectivo cuando son números muy grandes de poner una expresión regular tan amplia para eso tenemos estos rangos de acá que son cuando ponemos el número dentro de los dentro de los dentro de las llaves por ejemplo podemos poner un número exacto que sería tres entonces él está esperando aquí voy a borrar esto ¿sí? y voy a poner llaves y voy a decirle tres entonces lo que está esperando es que sean tres dígitos ¿sí? tres de está esperando tres de esto tres dígitos voy a hacer lo mismo para aquí voy a abrir aquí y voy a decirle tres ¿sí? y por último voy a hacer lo mismo aquí pero aquí no son tres aquí son cuatro y vemos que de esta forma pues la expresión regular está mucho más limpia más entendible que lo que teníamos antes y para esto se utilizan los rangos de números si ponemos aquí que pueden ser tres o pueden ser cuatro ¿sí? si tenemos un número que se termine de esta forma también lo va a tomar porque pueden los últimos dígitos pueden ser tres o pueden ser cuatro y bueno me parece que de esta forma es mucho más entendible se lee mejor la expresión regular bueno ahora ya que sabemos ya que tenemos el conocimiento de todas las reglas como tal vamos a validar un correo electrónico así que vamos a venirnos aquí de correos electrónicos y vamos a borrar esto que tenemos acá y vamos a validar el correo electrónico que tenemos los tres correos electrónicos que tenemos ahí podríamos hacerlo de dos formas podríamos o primero tratar de crear una regla para que seleccione los tres correos al mismo tiempo o podríamos crear una regla para que nos seleccione juan.com que es el más sencillo ¿sí? esta regla se haría muy sencilla y después esa regla sencilla la podríamos hacer más compleja para que soporte pedero.enrique y alan321-harper arroba empresa.net entonces ustedes lo pueden hacer de cualquier forma yo lo voy a hacer de una forma que ustedes puedan entenderlo que es hacer la regla sencilla y empezar a hacerla más compleja así que vamos a seleccionar juan arroba gmail.com para eso sabemos que esto puede ser por ejemplo juan juan12 juan123 o lo que sea así que vamos a crear corchetes y vamos a decirle puede ser letras de la a la z minúscula letras de la a la z mayúscula pueden ser un rango de números del 0 al 9 ¿sí? porque eso lo puede tener y vamos a decirle que la longitud de esto antes de la arroba pues no lo sabemos ¿verdad? entonces ya sabemos que para decirle que no sabemos la longitud ponemos un uno o más caracteres ¿verdad? así que ponemos el más si ustedes quieren que sea cero o más ponen el asterisco pero yo voy a hacerlo uno o más porque no creo que exista un correo que sea j.arroba.gmail.com de un solo carácter no creo que exista puede existir pero no creo entonces vamos a decirle uno o más caracteres entonces ya vemos que nos está cubriendo la parte que dice juan después viene el arroba el arroba no es un carácter especial así que simplemente lo podemos poner ahí arroba después viene gmail ¿sí? que es el nombre del servicio entonces ¿cómo vamos a hacer el gmail? el gmail lo podemos hacer exactamente igual podemos decir letras de la a la z minúscula letras de la a la z mayúscula y números del cero al nueve y no sabemos la longitud así que ponemos el más muy bien después que viene después viene el punto el punto sabemos que lo tenemos que escapar así que ponemos el diagonal invertido punto y después viene el nombre de en este caso del dominio entonces voy a ponerle punto con y vemos que hasta el momento solamente tengo validado el primer correo pero estos dos no funcionan así que vamos a hacer que esta regla sea más compleja y vamos a agregarle el punto si le agrego el punto al primer al primer corchete de acá vamos a agregar el punto vemos que el segundo correo ya funciona en la expresión regular porque eso era lo único que faltaba pero vemos que el último correo no me funciona y no funciona por dos cosas la primera porque tiene un guión si le pongo el guión todavía no me va a funcionar porque me va a funcionar porque el dominio es distinto aquí tengo punto con y aquí tengo punto net entonces ¿qué podríamos hacer? lo que podríamos hacer es vamos a poner un grupo que diga lo último del correo puede ser punto con o puede ser punto net ¿verdad? y vemos que ya me está soportando los tres correos que yo tengo pero ¿qué tal si yo tengo aquí no sé el mismo correo pero que termine en punto org por ejemplo ¿si? entonces y así sucesivamente entonces voy a tener que seguir aquí escribiendo punto org y lo que sea eso podría ser un caso válido si nosotros queremos validar que el correo electrónico sea de uno o dos dominios no más pero bueno cuando estamos creando por ejemplo un sitio web y queremos validar un correo electrónico no vamos a hacer esto queremos que esto esto pueden ser múltiples dominios pueden ser muchísimos entonces no lo vamos a hacer de esa manera sino que vamos a decirle que el dominio puede ser de la a la z minúscula puede ser de la a la z mayúscula puede tener números porque hay dominios que tienen números ¿si? y vamos a cerrar la expresión pero vemos que todavía no funciona ¿si? no funciona porque no me está seleccionando la otra parte del dominio y es porque puede ser una longitud que no sabemos así que le ponemos el más o el asterisco dependiendo de lo que ustedes quieran validar ahí y ya está seleccionando pues todos estos tres correos estos cuatro correos electrónicos que tenemos aquí y bueno y de esa forma si ustedes quieren darle soporte a más caracteres por ejemplo en vez de aquí que sea el guión pueden ser guión de piso ¿si? guión de piso pues por supuesto ustedes tendrían que poner el guión de piso aquí en el primer corchete para que soporte el guión de piso también y eso sucesivamente si ustedes miran expresiones regulares para correos electrónicos van a encontrar que aquí hay una gran cantidad de caracteres especiales y que son porque los nombres de los correos electrónicos pueden soportar eso pero aquí ya estamos validando estos correos y vemos que la expresión regular está funcionando perfectamente ahora vamos a escribir una expresión regular para validar esta URL para validar esa URL si ustedes quieren hacerlo ustedes mismos ustedes mismos pueden como tal como tal pausar el video ¿si? y si no lo logran pues pueden reproducir el video otra vez así que les voy a dar algunos segundos para que ustedes traten de validar estas cuatro URLs con una expresión regular bueno espero que lo hayan logrado si no lo lograron vamos a hacerlo aquí y bueno ustedes después pueden probar sus expresiones regulares al final pueden agarrar una expresión regular y tratar de leerlas a ver si realmente comprenden lo que dice una expresión regular lo que vamos a hacer es vamos a validar estas URLs sabemos que una URL puede empezar con HTTP o puede empezar con HTTPS ¿verdad? pero siempre va a tener HTTP así que vamos a decirle HTTP ¿si? sabemos que la S es opcional ¿verdad? la S puede estar ahí o puede no estar así que para eso decimos que la S es opcional así que decimos S y le decimos es opcional porque la S puede que la tenga o puede que no la tenga como tal esa URL después sabemos que vienen dos puntos vienen dos slash y después viene www también sabemos que el www punto puede ser opcional ¿verdad? puede ser que lo tenga o puede ser que no lo tenga así que vamos a decirle www punto ¿si? y sabemos que eso puede ser opcional porque si lo dejamos así solamente va a tener soporte para la primera y para la última expresión así que si ponemos como tal el signo de pregunta lo que va a decir es toda esta expresión ¿si? esta de aquí puede ser opcional o no pero para eso ya sabemos que esto no lo podemos hacer así el punto primero que todo tiene que estar escapado ¿verdad? y segundo yo quiero que todo esto sea opcional entonces ¿qué hago? lo voy a poner dentro de un grupo voy a poner todo esto dentro de un grupo y voy a decirle es opcional y ahora si vemos que me está seleccionando los cuatro las cuatro urls como tal después ¿qué viene? después viene el nombre del sitio web ¿verdad? para el nombre del sitio web simplemente voy a decirle que es son caracteres alfanuméricos pero no sé la longitud así que le voy a poner un más ¿si? muy bien después ¿qué viene? después viene un punto después viene un punto el punto por supuesto lo tengo que escapar así que le digo slash invertido punto ¿si? y después viene el nombre del dominio el nombre del dominio simplemente puedo decirle que pueden ser caracteres alfanuméricos también así que voy a decirle lo podría poner dentro de un grupo o lo podría poner directamente acá son caracteres alfanuméricos de una longitud que no sé y vemos que de esta forma estamos seleccionando los cuatro dominios estamos validando esa url sabiendo que la s en el http puede ser opcional ¿verdad? que el www. lo pusimos dentro de un grupo para decirle que esto también puede ser opcional después viene el nombre del sitio web y después viene la url y voy a mostrarles algo interesante aquí vamos a poner el nombre de nuestro sitio web en un grupo y voy a poner el punto con el punto net dentro de otro grupo ¿si? voy a separar esto en grupos sabemos que este si no me pregunta lo que me está diciendo es que este www. es opcional ¿verdad? después viene el nombre del sitio web y después viene el nombre del dominio muy bien ¿y para qué dice esto? bueno cuando estamos utilizando expresiones regulares ya sea en un editor de texto o ya sea con un lenguaje de programación o la terminal PowerShell o terminal en Linux podemos reemplazar ¿si? podemos reemplazar lo que está en el grupo o podemos agarrar lo que está en el grupo y ponerlo en la cadena si por ejemplo nosotros solamente quisiéramos solamente quisiéramos por ejemplo el nombre del sitio web por ejemplo Google PuroCódigo YouTube o NASA si solamente quisiéramos agarrar eso sabemos que esto está en el segundo grupo ¿verdad? en este grupo de aquí entonces voy a copiar esta para que no se nos pierda voy a copiar esta expresión voy a venir aquí en buscar y voy a decirle reemplazar voy a borrar esto acá y acuérdense de tener las expresiones regulares también activadas en reemplazar y vamos a copiar la expresión regular que acabamos de hacer entonces acuérdense tenemos tres grupos el primero el primer grupo lo que me dice es que el www. es opcional el segundo es el nombre del sitio web y el tercero es el nombre del dominio si yo solamente quiero reemplazar todas estas cadenas con el nombre del dominio voy a poner un signo numeral y voy a poner el nombre del grupo sabemos que este es el grupo número 2 así que voy a decirle 2 voy a decirle reemplazar todos y vemos que me pone google puro código youtube y nasa muy bien eso ok eso lo podemos hacer utilizando por supuesto la expresión regular ya de esta forma estamos utilizando la expresión regular para hacer algo más avanzado que es reemplazar un texto y para eso lo que estamos haciendo es guardar ese pedacito de texto lo que teníamos acá en un grupo y decirle reempláceme eso lo que tengo ahí como tal esto que es la url lo que tengo guardado en ese grupo reemplácemelo con ese grupo que le estoy reemplazar todo reemplácemelo que está guardado en ese grupo si le digo el grupo 3 por supuesto me va a decir .com.net.com.gov si le voy a reemplazar todo eso es lo que me va a hacer y bueno este tipo de cosas ya pues son ya se usan más que todo cuando estamos por ejemplo programando en el editor de texto y queremos reemplazar rápidamente algo podríamos crear una expresión regular para buscar ese patrón de lo que queremos reemplazar guardarlo en un grupo y decirle reempláceme eso con lo que yo quiero o puedo reemplazar por ejemplo no sé lo que a ustedes se les pueda ocurrir también se usa mucho en programación las expresiones regulares son ampliamente usadas en muchas cosas para reemplazar texto para validar para un montón de cosas que realmente son importantes se usan mucho en las búsquedas así que que bueno ya este tutorial ha sido bastante extenso espero que hayan aprendido algo en estos dos videos que he realizado el día de hoy que simplemente era para darles como una introducción a las expresiones regulares porque por supuesto hay expresiones regulares mucho más complejas pero ya si ustedes entienden estas reglas y si son capaces de crear expresiones regulares por ejemplo para validar un correo electrónico van a poder entender expresiones regulares mucho más complejas así que les recomiendo que practiquen expresiones regulares traten de buscar expresiones regulares en internet si quieren pueden también leer esta documentación que es bastante sencilla no es tan compleja y hay ejemplos que pueden ser muy útiles pero obviamente esta documentación está orientada a javascript así que van a ver funciones de javascript que si no sabes javascript o javascript no es un lenguaje en el que te interese pues no va a ser muy útil para ti así que si quieres utilizar expresiones regulares por ejemplo en csharp te recomiendo que escribas en google expresiones regulares en csharp y puedes ver cómo utilizarlas seguramente voy a estar haciendo un tutorial donde vamos a estar aplicando expresiones regulares en javascript para validar un formulario eso lo voy a estar haciendo más adelante pero espero que esto les haya gustado que hayan aprendido algo el día de hoy y nos estaremos viendo próximamente con otro tutorial mucho más adelante así que nos vemos en otro tutorial mi nombre yo voy a estar peñalos de puro código hasta luego